No me ha gustado del todo, para ser Harry Potter Si alguien sabe lo que pone yo lo dejo aquí y que me lo traduzca Que no puedo Hola amigas, hola amigas, que tal, como estáis allí Bienvenidos un día más a mi canal Chicos, hoy para los fanáticos de Harry Potter Tengo una super sorpresa Y es que Natalia, mi amiga Natalia Me ha regalado todo el maquillaje de Shiglam por Harry Potter Claro, estuve justo a punto de comprarme todo el maquillaje de Shiglam por Harry Potter Porque que sepáis que si compráis el maquillaje No os va a venir en el mismo packaging que le han regalado a las influencers Así que Natalia me ha dicho que tranquilos que no viene en ese packaging Que ojalá porque es super bonito, ahora os lo enseño Pero lo de dentro es todo igual Las sombras, las bases, los glosses, etc Antes de nada quiero enseñaros una cosita Lo primero que viene en este packaging maravilloso Que es que os va a encantar O sea, ¿eres fan? Yo soy muy fan Y soy tan fan que os voy a enseñar una cosa que es la que os quiero enseñar Buena fan de Harry Potter Tengo en mi casa un montón de cosas más Como por ejemplo, la primera edición del libro de Harry Potter de la editorial Tengo ahí los otros ochos Bueno, me los he leído todos Todos y cada una de ellos son más buenos los libros que las películas Eso es lo que os quería decir Pues que en mi casita, en mi habitación de antes Que no sé si la habréis visto alguna vez Esta era mi habitación Y que tengo un montón de cosas más de Harry Potter Pero que no las encuentro Haré un vídeo, yo creo que únicamente de colecciones de Harry Potter Porque tengo así, tengo hasta joyería de Harry Potter Ahora sí que sí Vamos a ver todo lo que hay ahí Quiero verlo, que ya lo he visto Pero quiero enseñaroslo Los huevos Kinder no os gustó ¡Os encantó! Os lo dejo por aquí Porque estuvimos haciendo la colección de Harry Potter de una Compré como muchísimos huevos Kinder Y intentamos hacer la colección de Funkos Minis de Harry Potter Cosa que no te voy a decir si lo logré o no Tienes que ir a ese vídeo y comprobarlo tú mismo Así que lo dejo por ahí Y ahora sí que sí Obviamente luego me voy a maquillar con alguna de las casas Pero vamos a abrir Quiero que lo veáis en directo conmigo ¿Cómo te ves este wizard? ¿Reconoces a este mago? O sea, tú te miras y dicen ¿Reconoces a ese mago? Pues obviamente eres tú Yo soy una super maga Vale, lo primero que hay, ¿no? Quiero que lo veáis súper de cerca Quiero que veáis la maravilla de Pacallin Porque es preciosa ¡Ah! Que no puedo Vale ¡Oh my God! Claro, lo primero que te encuentras Es una carta de Hogwarts Enviada por Shigland también Vamos a ver qué dice aquí No tengo ni idea de inglés, ¿vale? Vamos a intentar traducirla Coges la cámara Y el traductor ¡Buah! Me lo pone todo aquí, ¿eh? Los fanáticos de maquillaje Obsesionados con Harry Potter Están de enhorabuena Transpórtate a ti mismo al famoso mundo Con el nuevo Harry Potter No sé qué Inspiration Productos que se integrarán a la perfección En tu rutina de maquillaje Vamos, que aquí te dice Lo que hay en esta cajita Yo pensaba que era una carta de Hogwarts Pero no Pero bueno, oye Que el detalle de Shigland es brutal Esta carta es fabulosa Y lo mejor es que Natalia Me lo ha regalado todo Vamos a amar un poquito a Natalia, ¿no? Os dejo su Instagram por aquí Para que la veáis a seguir a mi niña Es que más buena Y mirad qué bonito El castillo, etc, etc Ya sé por aquí utilizar yo La carta de Hogwarts ¡Qué calor! Vale, comenzamos con el show Lo primero que te ponen aquí es Un labial de herbología Es un glitter de la clase de herbología Y me hace mucha gracia porque Aquí te cuentan como una breve historia De, por ejemplo, la lección de hoy Y te cuentan, pues, cómo han hecho este labial Lo cual me parece brutal, súper bonito No sé si lo estáis viendo bien Un glitter, ya sabéis que es como un brillito en el labio Voy a probármelo Porque, claro, esto es verde Buah, es que tiene muchísima purpurina Lo veis ahí Está súper lleno de purpur Vale, vamos a probarlo Es un poco extraño Yo creo que así lo veis mejor A ver No es feo del todo Lo único que yo he llevado un labial encima Y así es como queda Bueno, no lo recomiendo mucho Esto es como muy extraño Como que se me ha juntado con el labial que ya llevaba Y por eso queda oscuro Pero la verdad que únicamente es purpurina Con gloss Es gloss y purpurina a la vez Y da La purpurina es de este color verde Entonces da un tono muy oscuro No me ha gustado del todo Para ser Harry Potter Pero me encanta O sea, el packaging es impresionante de bonito Yo soy muy fan de Shane y de Chiclan Pero este producto pues no lo recomiendo mucho Porque ha sido muy extraño A quién le gusta tener los labios de color verde Seguimos Y aquí En este cofre Vale, esto es monísimo Esto me ha gustado muchísimo Es un caldero Creo que no sé si solo hay uno O hay varios en Chiclan Pero esto es muy gracioso Porque es un gloss Y es muy gracioso Porque te viene el cubito Chiclan Así como si fuera una clase de pociones El caldero Lo abres Y dentro Lo estáis viendo como de algún color Pero es tranquilos Porque es un gloss Súper finito Súper... Que no tiene color O sea Sí que parece que tenga color Pero apenas tiene color Es así Y yo creo que esto te da muchísimo brillo a los labios Sí ¡Ay! Huele muy bien ¡Ay, ay, ay! Huele a menta No, me encanta A lo mejor hay de diferentes A mí solo me venía este Pero a lo mejor en Chiclan Venden diferentes De diferentes olores Seguimos Importante Esto es la joya La joya La joya La tenemos La tenemos aquí Mirad qué guay Un sombrero seleccionador de casas De Harry Potter Pues esto lo podemos utilizar Para jugar algún día A 24 horas Siendo Harry Potter ¿No? El sombrero que nos escoja El color De la casa Con la que nos vamos a maquillar este día Esto es muy bonito Porque lo abres Es precioso Tiene la insignia de Hogwarts De la casa Hogwarts Como la estáis viendo por aquí Abres los papelitos Y están las cuatro casas De Harry Potter En ellas está Slytherin Ravenclaw Hufflepuff Y Gryffindor Ya sabéis de qué casa soy ¿No? Por favor Déjalo en comentarios Y sí Os la voy a abrir Una a una Empezamos por Slytherin Mi casa en realidad Ya lo he dicho Ya no hace falta que lo escribas Bueno Slytherin es muy bonita Porque termina en un color negro Para mí siempre me va bien Para los maquillajes Un tono marroncito Algo de brillo Para hacer algunas sombras Bonitas Yo creo que Me gusta mucho Slytherin A mí los verdes Me quedan muy bien En los ojos Ya sabéis que La última vez que hice un vídeo De Harry Potter Utilicé sombras verdes Y el maquillaje fue muy bonito Y encima te lo ponen aquí Slytherin Es precioso Es que esto es precioso O sea no sé si se ven bien Los detalles Pero está súper bien grabado Esto tiene Lo veis ahí Ahí se ve bien Está súper bien grabado Gryffindor Yo sé que a mucha gente También le gusta Gryffindor Y lo mismo Gryffindor tiene unos colores Muy bonitos Unos colores teja Preciosos Para el verano Para el otoño Brutales también Y bueno Podría ser de mis favoritos Porque estos tonos Les quedan bien A todas las morenas Si se maquillan Con colores cálidos Como los de Gryffindor Le tiene que quedar Súper bonito Y muy armónico A sus tonos de piel Color de los ojos Morena de pelo Este Gryffindor Yo creo que es el más recomendado Para morenas Aquí está la insignia De Gryffindor Que es el león Y oye Este es muy bonito Y pigmentan muy bien Oh my god Qué bonito Gryffindor Me ha encantado Seguimos con Hufflepuff Hufflepuff Amarillo Y esta casa Es muy similar A la de Gryffindor Pero Esto es tonos Mostaza Ojo cuidado Quien se lo pone Porque a veces Quedan un poco Extraños en el rostro Aunque estos Tres marrones Y glitter Son preciosos Para hacerse cualquier Sombra para el día a día Muy bonito Hufflepuff Y seguimos Con Ravenclaw Hay mucha gente También fan De Ravenclaw Natalia es de Ravenclaw Lo único Que para comprarse Ravenclaw Tienes que ser rubia O rubia O tener unos rascos Así muy fríos Para que te queden Del todo bien O sea yo Únicamente hablo Bajo maquilladora Lo que sea Y Ravenclaw Yo se lo aplicaría A una chica rubia Rubia Platina Muy muy Como Natalia Como Natalia Con los ojos azules O los ojos verdes Estos colores Quedan muy bonitos Y este glitter azul Por favor Hola Lo que llega a maquillar Esto Textura perfecta Y esto es color Buu Me encanta Me encanta Es precioso Este packaging Me encanta Me encanta Cuidado que yo pensaba Que esto se acababa aquí Pero no Esto se abre Hombre Algo de magia Tenía que tener esta caja Que no puedo Bueno 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 Clase de pociones Se venía un pincel Muy bonito Ahí arriba puesto Pero yo no lo podía quitar Y Natalia me hizo el favor De sacármelo La verdad que para hacerse Cualquier sombra de ojos Esta es perfecta Porque te difumina muy bien Porque es grandecita Te permite hacer Ay Me estoy enganchando Con el gloss Lo tengo aquí Se me está derritiendo Hostia Pero donde he puesto yo El gloss Que me estoy Me estoy Me estoy llenando de gloss Que si os tenéis que comprar Algún pincel Este es muy guay Porque esta es lengua De gato Tupidas Va muy bien Para cualquier maquillaje Son pequeñitas Va bien Que veáis que hay Que cabe bien El pincel Que puedes trabajar Pues va perfecta Son de mis favoritas Vale bueno Clase de pociones Vamos a ver Vamos a ver lo que esconde Esto lo abres Es que me encanta Pasa que está todo en inglés Y me da pereza Traducirlo Pero Esto no me lo traduce bien La ciencia sutil No sé que no sé cuánto No sé lo que pone Chicos Si alguien sabe lo que pone Yo lo dejo aquí Y que me lo traduzca Soy malísima Me tengo que poner A aprender inglés Yo lo sé Tengo La tengo Esa asignatura La tengo pendiente Yo creo que me sé más Las pociones Que el inglés Bueno esto es precioso O sea mirad que bonito Te viene el packaging De las pociones Es muy guay Porque Por ejemplo Félix Felicis Es la poción Que por ejemplo Harry Potter le da A Ron Weasley Cuando se llama Suerte líquida Vale En español Es un gloss Ay que bonito Oh my god Son glosses Mirad que chulos Y esto se llama Suerte líquida Porque es la que Harry Potter gana En una clase de pociones Y es la que le da A Ron Para que tenga suerte Jugando al Quidditch Esta es esa poción Me parece precioso El formato Que le han puesto Me parece precioso El gloss Doradito Para el verano Brutal Luego tenemos Polyjuice Sweet No sé qué es Pero es verde Vamos a ver si huele A algo Esta es la de color verde Huele a menta Yo es lo que digo A mí que un gloss Sea verde A lo mejor lo utilizo Para los ojos Pero no para el Para el labial Luego tenemos Amortentia Que es El filtro amoroso Esto se supone Que en la película Si se lo echas A alguien Se enamora perdidamente De ti Vamos a ver Si huele a dulce O algo Uy qué bonito este Huele a gloss No huele a nada En especial A estos creo que No les han puesto Olores Y yo creo que Deberían haberse los puesto Porque es guay ¿No? Así como una poción Pequeñita Oye muy bonito este Para irte de festival Oye saco mi Harry Potter Y el último de todos Es Draught of Living Death Algo de la vida De la muerte ¿No? Es que yo me tendría Que haber estudiado Este vídeo Antes de hacerlo Este es lila Me encanta Favorito Este Vamos a ver Yo no sé si Os los venderán Entero con el packaging O uno a uno A ver Si que huele Pero muy poco Y en realidad No tienen tanto color Yo creo que es Muy pobre El color que tienen Así que yo creo que Cualquiera de los cuatro Os lo podéis comprar Porque wow Me encanta el frasco O sea yo creo que lo bonito Yo me lo voy a dejar En mi habitación puesto En mi colección De Harry Potter entera Yo voy a adornar El setup Chicos Ya lo he decidido Ya lo he decidido Lo voy a hacer entero Del Harry Potter A mi es que me encanta Me voy a comprar un espejo De estos grandes Que parezca de Harry Potter Voy a adornar Toda mi habitación De Harry Potter Porque es que es lo que más me gusta En el mundo mundial Y si tú eres fan como yo Espero que te suscribas Me dejes likes Porque se viene una serie En octubre O en noviembre ¿Sabéis que pasa que con Harry Potter? Que siempre sacan Como las pelis Para navidad Pues yo creo que en navidad Vamos a hacer algo muy guay Con Harry Potter No sé qué va a ser Y bueno chicos Hasta aquí Todo el packaging Decidme qué os ha parecido Este maquillaje De Harry Potter Si os ha gustado Si no os ha gustado Si os lo vais a comprar Si tenéis algún favorito Si habría algo Que os compraríais Todo déjamelo ahí abajo En comentarios Que yo lo quiero saber Y ahora voy a coger Para que veáis lo simple Que es hacerse un maquillaje Que yo sé que Yo me lo hago muy rápido Porque ya tengo Años de experiencia Pero quiero que veáis Lo fácil que es Por ejemplo Maquillarse con Hufflepuff Y sin mirarme Yo con Hufflepuff Cogería estos dos Y me lo pondría A este ladito de aquí Esto lo hago rápido Para que lo veáis Lo simple que podéis utilizar Estas sombras Porque no iba a hacer Un haul sin probarlas Uy qué bonitas son eh Luego cogería El iluminador Y lo pondría Oh en el arco Suprafiliar Queda súper bonito Y oye También lo puedes aprovechar Y ponértelo De iluminador ahí Oh my god Naricita Arco de cupido Y ahora Súper sutil Dios Es súper Hufflepuff esto Lo veis que con esta brocha Lo hago todo Si es que es una maravilla De Dios El oscuro Contra más oscuro Más fuera el ojo Para rasgar la mirada Y ahora Un poquito con el marroncito Sin cagarla Ahí Ahí abajo Donde el eyeliner Voila Maquillate con Hufflepuff Una sombra súper bonita Súper fresquita Para verano Para por las tardes de verano Y nada Déjame en comentarios Que te ha parecido Si te ha gustado Si no Déjame un like Suscríbete a mi canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!